Invierta en Carlos Paz. Departamentos, chalets, terrenos, se valorizan año a año, con sostenida demanda. Disponemos de edificios en desarrollo, complejos turísticos, canteris en venta con facilidades, moradas del Quijote, espectacular complejo de exclusivas unidades, con dos y tres dormitorios, amplias terrazas con fabulosa vista al lago, piscina, clubhouse, spa, cancha de tenis, cocheras, entrega, septiembre dos mil diez, Pestegui Propiedades, Avenida 9 de Julio, 154, Local 9, Galería Marconi, Villa Carlos Paz.